Muy buenas cocinillas, hoy vamos a hacer una nueva versión de lasaña más sana que la convencional. Esperamos que os guste. Lasaña de pollo Los ingredientes que necesitamos son 8 láminas de pasta o bien fresca o seca 1 kilo de pollo 1 kilo de cebollas 50 gramos de queso parmesano 250 gramos de queso de burgos 50 gramos de queso gruyere 1.5 litro de leche 80 gramos de harina 80 gramos de aceite de oliva virgen extra Nuez moscada Pimienta negra Sal Y albahaca El primer paso es cocinar la pasta Como veis nosotros hemos usado pasta fresca así que os dejaremos el enlace de la receta donde os enseñamos a prepararla O si no podéis usar 8 láminas de pasta seca y cocinarla según las instrucciones del fabricante Por otro lado vamos a cortar todos los ingredientes Primero cortamos la cebolla que tenemos pelada en rodajitas finitas Cortamos también el pollo en cachitos pequeñitos Nosotros hemos usado 1 kilo de pechugas Pero si queréis que quede un poco más jugoso podéis usar pechugas y contramuslos Entonces los cortamos primero en tiras y después en cachitos pequeños Y por último vamos a cortar también el queso fresco El queso de burgos Entonces al sustituir la mozzarella por el queso fresco va a tener menos grasa Ahora en una sartén bien grande y con un cerro de aceite vamos a cocinar nuestra cebolla Le añadimos también un poquito de sal Y vamos a dejar que se cocine a fuego medio hasta que esté bien blandita Y como este proceso lleva un poco de tiempo Mientras tanto vamos a preparar nuestra besanel Para ello en un cazo ponemos el aceite de oliva Y cuando esté bien caliente incorporamos la harina Lo mezclamos bien y vamos a dejar que cueza un poco Hasta que ya no huela harina cruda En ese momento incorporamos toda la leche La podemos incorporar de golpe, no pasa nada Pero siempre hay que estar removiendo para que no se formen grumos Añadimos un poco de sal Pimienta negra Y nuez moscada recién molida Lo mezclamos bien Y dejamos cocer hasta que obtengamos una besanel Líquida pero consistente Tal y como estáis viendo en la imagen Y para entonces nuestra cebolla ya está bien blandita Y bien jugosa Ahora vamos a salpimentar nuestro puro Pues para ello añadimos un poquito de sal Un poco de pimienta negra Y lo mezclamos Y como ya sabéis el pollo Sobre todo las pechugas Es una carne muy magra Es decir que tiene poca grasa Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes Vamos a montar nuestra lasaña En la base de la fuente Colocamos un poco de cebolla Y encima una placa de láser Que al ser pasta fresca No hace falta cocerla antes Encima colocamos la mitad del pollo Y otro poco de cebolla Espolvoreamos un poco de queso gruyere Colocamos las láminas de queso fresco Ponemos también unas hojitas de albahaca Cortadas en trozos Y lo cubrimos con una cucharada de bechamel Y repetimos el proceso Ponemos la placa Aplastamos bien para que quede bien repartido Una capa de pollo Encima ponemos la cebolla Espolvoreamos otro poco de queso gruyere Colocamos el queso fresco Otra cucharada más de bechamel Y las hojitas de albahaca Que por supuesto si no tenéis una planta de albahaca Podéis usar albahaca sica Y por último colocamos la última placa de pasta Y lo cubrimos bien con bechamel Asegurándonos de que cubra toda la superficie Lo extendemos bien con una lengua Y ya por último Vamos a espolvorear un poco de queso parmesano por encima Para que se gratine en el horno Y una vez que lo tengamos listo Lo vamos a meter en el horno precalentado Con calor arriba y abajo A 220 grados Durante 30 minutos Y así es como ha quedado esta riquísima lasaña Que además es ideal para prepararse Para las fiestas de navidad que viene Que por cierto Estad muy atentos al canal Porque ya la semana que viene Empezamos con las recetas del menú de navidad Así que suscribíos para no olvidaros De ver ninguna receta Hasta la próxima Hasta la próxima